¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, y sean bienvenidos al episodio número 12 de su sección favorita, El Anecdotario Médico. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones, así que por favor suscríbanse y denle like, porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo YouTube nos muestra a más personas. Ahora que si son chismedilovers de corazón y quieren ser miembros de este canal, lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirme y así podrán tener acceso a todos estos stickers. Amigos, hoy no tenemos pollito, hoy tenemos este cochinito. Ya les había traído la tortuguita que me habían regalado. Bueno, más bien, aquí está afuera la tortuguita, pero como estamos grabando en pantalla verde, como es verde también la tortuga, no se las puedo enseñar. Entonces al final vamos a poner la tortuga, que iba a ser hoy su introducción, pero la vamos a estrenar en Historias de LP. Quien va a estrenar hoy es Puerquito en vez del pollo y del puerco grande, porque aquí van a ser cochinitos, ya cuando son cochinotes como Don Hermes. El diablo es puerco y cuando es chiquito es puerquito. Ay, le debería así llamar al puerco, al grandote Don Hermes y este que sea Don Hermito, porque el diablo es puerco. Fíjense que hace un par de días en Twitter se hizo viral esta imagen que estamos viendo por acá y que dice, díganme un evento que los haya dejado así. Entonces salieron muchas personas a contarnos eventos que los dejaron así, pero en el hospital. Así que vamos a leer sus anécdotas. Guerra de Cos dice, un paciente llegó con diagnóstico de perforación intestinal, o sea, se le habían roto las tripas, de etiología incierta, es decir, no se sabía por qué se le habían tronado. En el listopato, o sea, en la toma de biopsia y al ver el microscopio, se corroboró que fue secundario a citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que en condiciones habituales no causa daño, pero cuando afecta es porque las defensas están muy bajas. Le realizamos un panel viral y salió reactivo a VIH, o sea, tenía VIH y si ya tenía citomegalovirus en el intestino ya estaba en fase SIDA. Él no sabía nada, resultó que la novia ya llevaba años con el diagnóstico y nunca le dijo nada. Amigos, por eso es muy importante la comunicación, si no, fíjense esto que sale acá. Obvio, yo les he dicho que cada quien es responsable de su vida sexual, pero cuando ya tiene una pareja de tanto tiempo, o sea, no es como que haya sido un encuentro casual. Si ya llevaba años la novia, y no le dijo. Vamos con la siguiente. Una señora sesentona que llegó a urgencias con dolor intenso en la pelvis y en la región anorectal. Imaginé lo peor, y al hacer tacto salió... Oye, amigos, salieron 3 kilos de popocha. La enfermera aventó una bata para que cayera la sustancia. Y por supuesto que yo pegué brincos de 3 metros para atrás y huí. Es que, amigos, por eso es tan importante que coman verduras todos los días y hagan ejercicio. Si no, este ya pensaba que iba a tener cáncer ahí abajo, pero bueno, afortunadamente no fue así. Y Belén dice... Quinceañera con dolor abdominal severo. La examino, toco abdomen, separo las piernas. Parto en expulsivo. Amiga, llegó ya con el chamaco de fuera, casi, casi, casi. Miren, cada quien, pero menos de 18 años. ¿Cómo puede ser quinceañera y anda ahí sacando el bebé? Pero bueno, 30 minutos después le avisó a su familia que había tenido un niño. El hermano, el hermano me quiso caer a golpes porque su hermana era virgen. Y ese niño se lo acomodé yo. ¿Cómo se lo va a acomodar? No sé... Ridículos. Cochinitos. O sea, y luego es que no acepta. La gente no acepta. Pues es que... Ay, amigos. Alguien puso... En pleno baile de quinceañera inició con dolor de apensitis muy saludable y 8-9 de apgat. Ay, amigas. Es que por eso educación sexual, para que no pase esto. Daniela 93-2. Era MIP. Llegó una paciente aproximadamente de 60 años con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada. Con pie diabético y osteomielitis. O sea, ya estaba infectado el pie. De pie izquierdo de larga evolución. Tenía neuropatía diabética y seguramente también, este, daño vascular ahí abajo. Ya se le había infectado el pie. Le dicen que tenían que amputar ya que no mejoraba. El paciente se niega ya que con curaciones ya no huele mal. Ay, por favor. Es que a veces se niegan a la realidad, amigos. No, que yo viera que me pongan mis células madre. Like si quieren que haga un suplemento para supermensos de células madre. Porque ahora la quieren utilizar que parato. Ahora está células madres de puerco. No, miren, ridículo. Si me ha tocado una paciente que llegó. No, es que me están vendiendo células de madre de puerquito. Déjenme en los comentarios o qué suplemento para supermenso quieren que haga ahorita ya para el próximo capítulo. Dice, el paciente se niega ya que con curaciones ya no huele mal. Ay, que mi cámara hiperbario. Por favor, amigos. Se complican. Si no, si no les amputan, esa infección va subiendo. Dice, se va de alta voluntaria. A la media hora regresa. Porque saliendo del hospital, la camioneta que conducía perdió el control y se estrelló contra una combi. A mí no me sorprende. No sé qué me sorprenda más. Si fuera manejando con la infección ahí en la patita. Y luego que chocó. Se le atoró el pie diabólico en el clutch. Y ya no pudo acelerar. Es que ya no siente. Que amigo. Luego ya, obviamente, como tienen ya diabetes, tienen neuropatía diabética y ya no sienten. Imagínense su patita ahí infectada. ¡Órale! Le mete el clutch y ya no regresa. Politrauma de mano derecha. Terminó entrando a quirófano para amputar el pie izquierdo. Terminó entrando a quirófano para amputarle el pie izquierdo y la mano derecha. Ya ven, amigos. Por eso es importante que no se niegan al tratamiento inicial. Moxalactam dice, me encuentro finalizando mi último año de posgrado. O sea, en la residencia. Ya en otro hospital. Y llega un niño, si mal no recuerdo, de unos 10 a 11 años que no había realizado deposiciones en los últimos 5 días. No había hecho popo. Es que amigos, por favor. Por eso es tan importante que coman verduras. El abdomen estaba tenso y la radiografía mostraba tamaño impactación fecal. Por lo que lo ingresamos. Consultando al servicio de cirugía, nos recomiendan usar un enema con glicerina. Le aplico con jeringa de gullón. Por aquí va a aparecer una jeringa de gullón para que vean el tamaño. Ni bien empiezo, el paciente tiene ganas de hacer popó. Se lo llevan al baño y pues hace popó. Les aseguro que una alcantarilla era perfume al lado de eso. Como se había ensuciado, se llevó al paciente a bañarse. Ay, pero pobrecito, tenía 10 años. En curso de esto, último le dan ganas de defecar nuevamente. Pero no alcanza a llegar al excusado y de forma explosiva. Estampa otro mojón en la pared... Estampa otro mojón en la pared de la ducha. Mi R2 casi vomita por el olorcillo. En mi momori ese paciente quedó como el muchacho de las dos libras de... Porque literalmente su peso bajó eso. Dos libras entre lo que llegó y las dos evacuaciones. ¿Cuántos son dos libras? Como... A ver, vamos a buscar. Es que yo soy muy malo para... Dos libras a... O sea, dos libras son casi un kilo, amigos. Son 450 kilogramos. O sea, bajó un kilo de tanto que sacó, amigos. Por eso le digo... Ay, yo bajé de peso gracias a mi yerifibra. Gracias a mi simifibra, por favor. Es más fácil con las verduras. Pero se niegan a la realidad, amigos. Hace años, en un hospital de la mujer de Aguascalientes... Se supo que había un doctor de los guantes rojos. Que de noche, mientras el servicio de toco... O sea, de ginecología... Estaba tranquilo, pasaba a revisar... Y hacerles tacto a las señoras. Pero guantes rojos. Luego se supo que era un tal Don Capuchino. Un ruco cochino de intendencia. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Pues traía por eso los guantes rojos. Este no es cochinito, es cochinote. Amigos. Y se les metía ahí. Ay, no, es que luego... Ven que luego... Digo, cada quien sus profesiones. Pero ven que luego a los camilleros le dicen doctores. Y no lo niegan los camilleros. Y luego también los pobres médicos. Sobre todo los internistas. Parecemos ahí camilleros. Pero bueno, las cosas de la vida. Doctora Nia Noren dice... Me tocó rotar en los quemados de leñero. O sea, del hospital leñero. Un hospital famoso ahí en la Ciudad de México. Un vato se electrocutó porque estaba colando en casa de su novia. Ay, amigos. Se quieren hacer los valientes. Sobre todo los pifes. Ay, yo te arreglo, dice. Se acercó a la orilla, le dio miedo y brincó. Y se agarró de los cables. Ay, no, qué feo. Le amputaron manos y antebrazos y le desarticularon una pierna. Ahora sí como tronquito. Hablando de leñero. Ay, no sean groseros. Es que luego se quedan así sin manitas. Dice la... La novia lo dejó de ir a ver. Ya ven. Para querer arreglarles su cablerío ahí. Contraten a un plom... No, no son plomeros. Son eléctricos, ¿no? Vamos a la siguiente. Llegó una mujer baleada por su... Llegó una mujer baleada por su novio. Debido a que lo acuchilló para que no la violara a su hermana de la baleada. Al final, todo bien. A las dos horas llegó... Ay, esto parece telenovela. Al final, todo bien. A las dos horas llegó el novio con flores para la baleada. La hermana salió a recibirlas. Acompañada de guardias. Se besó con el novio y se fueron. Y... Amigos. O sea, realmente no quería defenderla para que no la violaran. Más bien lo que quería era vengarse porque la hermana le estaba bajando al novio. De casos de la vida real de lo que uno se entera. La doctora María Dolores cuenta. Cuando en el internado, una noche mientras dormíamos en la oficina de cirugía, llegó la policía a echarnos luces y revisarnos para después irse. O sea, iban a ver. ¿Todo bien, doctores? ¿Todo bien? Al día siguiente nos enter... Al día siguiente nos enteramos que se había fugado un paciente que era reo. Lo encontraron en la mañana a cuatro cuadras. Ay, amigos. ¿Y cómo lo habrán encontrado? Like si a ustedes les ha tocado... Trabajan en un hospital y les ha tocado que la policía anda cuidando a un expresidiario, futuro presidiario. Digamos que hace unos tres años, ya pediatra, un interno me comenta el caso de un caballero de la tercera edad que con el argumento de que no podía defecar. Se introdujo un cuerpo extraño que ya no pudo sacarse el cuerpo extraño. A ver, vamos a ver las fotos. Amigo, pues es como una lámpara o quién sabe qué sea. Es que, amigos, las profundidades son muy profundas. Doctor Takotsubo cuenta. En un centro de salud, una femenina de la tercera década de la vida, o sea, como unos 30 años, con antecedentes personales de parálisis cerebral infantil, o sea, pues ya saben lo que significa, ¿no? Antecedentes ginecobstétricos, gesta 1, cesárea 1. O sea, había estado embarazada una vez y le habían hecho ya una cesárea. Pero ¿a poco? Es que es muy común eso. Yo creo que esto es una plática que tal vez deberían de hacerse más y tal vez los familiares de las personas con parálisis cerebral infantil lo sepan. Este grupo de personas son altamente vulnerables para este tipo de situaciones donde abusan sexualmente de ellas o de ellos porque como tienen este retraso cerebral, pues no pueden decir nada y terminan embarazadas. Dice, padecimiento actual, llanto, y aparte como justo no pueden hablar, pues lo expresan llorando o gritando. Padecimiento actual, llanto, estreñimiento crónico, exploración, estreñimiento crónico, exploración física, edad mayor a la cronológica, palidez de tegumentos, o sea, estaba pálida, silencio abdominal, no había ruidos intestinales, masas palpables, o sea, había un tumor ahí adentro, anquilosis múltiple, o sea, estaba toda rígida porque ven que las personas con parálisis cerebral infantil andan así. Dice, atrofia de músculos, jabón de barra en región anal, red familiar pobre y en vivienda había banderas rojas. A lo mejor fue en la misma familia donde abusaron de ella, pues como pudo haber llegado allá abajo eso. Ay no, pero bueno, esto también es importante, miren como en tan poquitas, en tan poquitas letras se puede decir mucho, porque aparte, si ustedes lo leen no lo iban a entender, porque está así, dice, o sea, viene con puras abreviaturas, pero ya saben, aquí uno es médico para ser chismoso. Pero qué fuerte, si ustedes conocen a alguien con parálisis cerebral infantil o en su familia, hay alguien con esta condición, es importante que sepan que esto es una realidad y que puede ocurrir y que hay una incidencia alta de estos sucesos donde hay violaciones a este grupo de personas. Pasemos a la siguiente. Con K de Quetamina dice, el esposo de un asistente médica llegó con una manzana atorada en el recto, fue burla de muchos y la típica de me caí. Ay amigos, pero pues está bien, vivan su LP, sean cochinitos pero responsables. No pasó mucho tiempo para que después llegara con un cepillo para limpiar tazas de baños, después ya mejor hacía caso omiso de todos los comentarios. Pues sí, es que su cuerpo, literal, su cuerpo, su decisión, pero pues un día se le puede quedar ahí atorado y ya no volver a salir. Saori dice, cuando los residentes empezaron a llenar el certificado de defunción porque una señora no tardaba en morirse. Ay amigos, eso no se hace. Ya aparecen a la de la micha, que por cierto, este, ven que fui con la Angélica, ¿vale? Les, les, este fin de semana, este, esta semana pasada les hice un en vivo donde les platiqué cómo fue conocer a Angélica, ¿vale? Pero creo que no les conté que me tocó imitar a, este, a la reportera, a la entrevistadora, a la comunicadora, a de la micha. Pues así andaban estos, ven que la de la micha no tarda en morirse. Eh, ya no tarda en morirse, eh, o sea que... Sí, sí me sale la de la, de la micha, ¿verdad? Es que le hace. Pero acá le dice, no tardaba en morirse y le andaba llenando su certificado. Dice, andaba llenándolo a pie de cama mientras aún seguía viva. ¡Eh! ¡Desgraciados! ¡Ni los sopilotes se atrevieron a tanto! Dice, bien quitados de la pena, ni su lecho de muerte respetaron. No puede ser, amigos. Y más fueron, yo creo que fueron los de medicina interna, pero bueno. Like si ustedes han hecho eso, yo nunca. Ay, es que hay que adelantar trabajo. Mangos, no sean groseros. Indicum dice, un nene que llegó atropellado con múltiples fracturas de cráneo y exposición de tejido. Ay, pobrecito. O sea, se le salió todo ahí arriba. Dice, fallece y al... Fallece y alguien le toma una tomografía post-mortem para saber qué había pasado. Ay, no sean ridículos, por favor. O sea, si ya está el pobre niño ahí, ¿y para qué lo van a llevar a la tomografía? Ni moque fuera a hacer biopsia por tomografía. Más bien, autopsia por tomografía. Ridículos. Luego andan haciendo cosas que no. Juano dice, cuando un paciente con doble amputación su bracondilia pidió alta voluntaria, es decir, ya no tenía sus patitas. Fui a hacérsela y a la media hora que regresé ya se había... ¡Ya se había fugado! Ni NPI, o sea, ni puta idea de cómo ni familiares tenía. ¿Qué? Pues alguien le ayuda a escaparse. Imagínense así con sus extremidades chiquitas. Pues si ya no tenía patitas porque se las habían amputado. Es que luego son listillos los pacientes. Son listillos. Fernanda Pumarino nos cuenta. Me llaman porque a mi papá tenía una crisis hipertensiva. O sea, se le había subido mucho la presión. En lo que llegue el cardio, pido estudios. Hago un electrocardiograma y ultrasonido y veo que me saluda su vaso, el cual le habían extirpado hace 20 años. ¿Cómo? O sea, según le habían quitado el vaso y después cuando le estaban haciendo el ultrasonido, sí lo tenía. Pero bueno, dice, y no le veo. El cual le habían extirpado hace 20 años, pero lo que no le veo es el riñón izquierdo. Le habían quitado el riñón en vez del vaso. Efectivamente, le habían realizado una nefrectomía izquierda. Contexto. Hace más de 20 años mi papá tuvo un accidente de auto. Le llaman a mi madre y le dicen que están en el hospital general de mi ciudad. Cuando llegan a pedir informes, le dicen que mi papá había fallecido. Hay amigos, aparte de que le andan matando al papá y al esposo, le andan quitando el riñón. Dice, en el hospital general hay una rampa afuera y el cuerpo de mi papá estaba ahí. Cuando se le va encima al cuerpo de mi papá, mi papá... Cuando a mi mamá se le va encima al cuerpo de mi papá, mi papá pega un quejido de dolor. O sea, no estaba muerto. Dice, mi mamá toma a mi papá con ayuda de mis tíos, lo suben al auto y proceden llevarlo a un hospital particular muy reconocido en mi ciudad. Lo ingresan a quirófano. Cuando salen, se nos informan que le habían realizado una esplenectomía total y proceden a referirlo a la OMAE 14. O sea, a este... es un hospital de especialidades. El resumen clínico decía lo mismo, que les habían informado a mis familiares. Y así se vivió con la idea de que mi papá tenía ambos riñones. Hasta hace tres años que mi papá debutó con insuficiencia renal. La buena noticia es que el vaso está bien sanito. Amigos... Pero no, bueno, quién sabe por qué tenga enfermedad renal crónica su papá o insuficiencia renal. Fíjense que una persona con un solo riñón puede vivir y puede realizar su vida completamente normal. Por eso es que cuando tú donas, te hacen estudios para ver que no tengas alguna condición que apresure un daño. Pero que te quiten un riñón no hacen automático que te dé insuficiencia renal. Más bien son todos los demás factores. Qué historia tan apasionante y con tantos riñones. Bueno, más bien sin riñones. BP Kerrison dice, En mi internado llega una paciente con sospecha de intento de suicidio por órganos fosforados a urgencias con el frasco en la mano. Órganos fosforados son sustancias que traen por los insecticidas o con lo que matan las plagas. El interno pregunta qué es. ¡Ay, no! Amigos, por eso cuiden a sus internos. El interno pregunta qué es y lo huele. ¡No, amigos! ¡Se van a morir! Termina toda planta baja incluyendo urgencias evacuada y el interno aislado. Llegó protección civil y reabrió a las 48 horas. A mí así, ¿de qué es esto? Pintamos toda la... Se le fue ahí toda la... Amigos, no anden por eso oliendo. Cuiden a sus internos porque a veces uno en el internado es tontito. Si ya de grande uno es tontito más en el internado. Dice Chocoachuchao. Marido atropellado por su esposa. Lo atropelló a su propia mujer. Lo encontró en el estacionamiento del Costco. Seguramente metiendo, pero todos los pasteles ven que apenas se hizo toda esta polémica de que del Costco. ¿Ustedes qué son? ¿Team Costco o Team Sam's? Yo voy más al Sam's, la verdad, porque se me hace más caro el Costco. Pero hay más cosas en el Costco. Pero como hay más cosas, como que te da tentación y dices, compro esto también. Lo encontró en el estacionamiento del Costco metiendo la despensa en un carro. Que no era de él ni de ella. ¡Quiero venganza! Pues le andaba llevando. Literal, le estaba haciendo la despensa a la otra. Fue un martes a mediodía cuando él dijo que estaría en una junta. Ya todo madreado en la UCI, declaró que él se resbaló y cayó bajo las llantas. ¡Ay, sí! No, es que me resbalé. Mi esposa no tiene la culpa. El culpable soy yo por andar de lepeño. ¡Cochinito! Manuel dice. Cuando era MIP en el área de urgencias, a una... ¡Eh! A una compañera le eyacularon en la mano mientras ponía una sonda Foley. ¡Cochinito! No, cochinotes. Pero ¿a poco no se dio cuenta que... Antes de que... Dice la NURS preventiva, me pasó en mis prácticas de tercer semestre. Mientras hacía un baño de esponja en específico a seo genital, me eyacularon en la mano. ¡Ah, ya, amigos! Y dice alguien. ¡Excelente servicio! ¡No sean cochinos! ¡Por favor! Es que la sonda Foley es la que se mete ahí por la uretra, en el nepe. La siguiente. Doctor Daniel García. En 2017, en urgencias del Hospital Metropolitano de Monterrey, paciente ingresa por un celular en... ¡Oh! Ingresa por un celular en modo vibrador en el rey. ¡Ay, amigos! Pues, ¿qué les andaban vibrando? El residente en turno en el pase de visita dice... ¡Vamos a marcar! ¡Oh! ¡Vamos a marcarle! ¡Cochinitos! Para que le vibre todo allá abajo. Josefina cuenta. Recién parida, con otra panturienta en la cama de al lado, se agarraron a trompadas el hermano de la chica y el reciente papá, o sea, el cuñado y el esposo. Resolvieron sus conflictos revolcándose, revoldeándose también el alcohol en el engel que estaba en la pared del pasillo. O sea, se agarraron muy ameno el clima en la sala de maternidad ese día. Les ha tocado ver cuando los han hospitalizado que se pelean ahí los familiares. A mí sí me ha tocado, pero a golpes no estaría bueno. Hay que poner una tina de lodo o algo para que se agarre. Chica Poliedro cuenta. Atendí a una paciente de psiquiatría para hacerle una tomografía. Esta me dijo mirándome fijamente a los ojos. No confíes en la pareja con la que estás, ni en los amigos que tienes. Vas a terminar muy mal. Aparte de paciente psiquiátrica. ¡Bruja! Dos meses después, todos los mencionaron, me hicieron las mayores gatadas. Es que luego pueden ver cosas más allá del ojo del augurio, como decía el de Thundercats, ¿verdad? Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. ¡Qué buena historia! Cici Yu dice, cuando a la primigesta que ingresamos, o sea, a la mujer que tiene su primer hijo, su primer embarazo, desde urgencias le ingresamos a toco, con 3 de dilatación, o sea, ya estaba a punto de nacer el bebecito, pero apenas estaba abriendo el cervix para que naciera por ahí abajo. Dice, con 3 de dilatación, pero náusea, vómito y la presión arterial por los cielos, y terminó con el recién nacido con sufrimiento fetal. Ay, amigos, por eso hay que sacarle el concesaria. Neumonitis por el meconio, pues claro, ya se está. Con sufrimiento metal, el líquido amniótico se pone verde, es la popó del bebé. La mamá en terapia intensiva y todo porque la gine que la recibió decía que tenía apenas 3 de dilatación. Ay, amigos. Por eso es importante no centrarse en un único parámetro para tomar decisiones. Tienen que ver al paciente de manera completa. Pero bueno, vamos a la siguiente. Rafael Vidal nos cuenta. Me entregan una historia clínica hecha con las patas, firmada por una MIP. Para los que no sepan, MIP es médico interno de pregrado y son los estudiantes de medicina que acaban sus 4 o 5 años y ya se van todo un año al hospital. Dice, le hice ver todos los errores y se fue a corregirla sin decirme nada. La historia clínica no la había hecho la MIP, la había hecho la escrita de gineco. Ay, es que a veces de internos uno es bien bruto y no dice nada porque es obediente. Y ahí va a obedecer aunque uno no haya hecho el error. Dice, la historia la había hecho la escrita de gineco y estaba presente cuando le llamé la atención a la MIP. Amigos. Por eso dice, gran lección para ambas partes. No, que para ambas partes, por favor. No anden pobrecita de la interna. Barbie Pediatra dice, cuando la estudiante de enfermería le pasó... ¿Qué? Cuando la estudiante de enfermería le pasó la leche al paciente por el catéter venoso central y no por la sonda orogástrica. ¡Eh! Ay, imagínense, aquí está el catéter directo a la vena. Ay, amigos, no anden haciendo esto. Pues que nadie la supervisa. Por eso es importante que estén supervisando. Pero también a quién se le ocurre pasarle la leche. Si aquí está la sonda, bueno, sonda orogástrica era por acá. Si está, ¿cómo le va a llegar por ahí? No sea ridícula. Obviamente el paciente terminó en terapia intensiva. Es que quería que le llegara como la enfermera, Lulu, que luego pone su moringa live. Lo pone también por el catéter. Pobrecita, ¿pero qué otras cosas? Ustedes déjenme también en los comentarios qué otras cosas los ha dejado así en el hospital así de ver. Madres, ahí que quise déjenme sus experiencias. Y ya que andan en los comentarios, denle like porque les encantan estos videos, pero no le dan like. Denle like, amigos, por favor. Doctor Patológico cuenta. Mire, doctor, me estoy tomando carbonato de litio, ketiafina, clonazepam y metilfenidato. Ay, amigo, pues es que yo no soy psiquiatra, pero todo eso, pues ni modo que tuvieras bipolaridad con TDA y no pudieras dormir. Dice, ok, ¿y a qué se dedica? Soy el policía municipal. Amigos, no se anden automédicas que luego son para rendir más. Pero no solamente los médicos, yo también conocí doctores en la residencia que se metían cosas para aguantar. Pasemos a la siguiente. En preclínicas de un hospital general, o sea, en sus prácticas, empezamos a escuchar gritos en la madrugada en el área de cirugía. Un paciente de aislados, o sea, de los que estaban solitos en su cuarto, con síndrome de abstinencia y que madura... Con síndrome de abstinencia es que no, que hayan tomado mucho y que, pues ya no le estén dando ahí. Dice, un paciente en aislado con síndrome de abstinencia y quemaduras le empezó a tirar ped... ¡Le empezó a tirar pedazos de piel a los familiares de los otros cuartos de hospitalización! ¡What! ¡Tomen, aquí va! Como yo que me andaba descarapelando cuando fui ahorita a la playa, ven, que le subí fotos y... ¡Órale! Pues es que se ponen como loquitos, como no tienen el alcohol o la sustancia con la cual se metían. Así de, ¡Órale! Como el video del, este, rock DJ de Robbie Williams, así, andando así. ¡Amigo! ¡Qué rico! Se me antojaron unos tacos de bistecito. O como es rojo y está quemado, mejor que sean de tacos al pastor. Marisol nos cuenta. El jefe de cirugía de 67 años ya no quería operar porque dudaba mucho. Una vez entramos a una cirugía de un joven de 28 años, aparentemente se había dañado parte del plexo brachial, o sea, de los nervios que dan la fuerza y sensibilidad a los brazos. Dice, en plena cirugía nos pidió que le dijéramos si estaba... ¡Eh! En plena cirugía nos preguntó que le... O nos pidió que le dijéramos si estaba haciéndolo bien mi compañera interna y yo nos quedamos así de... ¡¿Qué?! Pues es que les digo que cuando uno es interno todavía es estudiante de medicina. ¡Eh! ¡Ay, pobrecito! Pero es que luego ya también están viejitos, por eso hay que jubilarlos. Y aparte, 67 años ya, ya hay que jubilarse, hay que dejarle espacio a las nuevas generaciones. Alguien le pregunta. ¿Y cómo le fue al paciente? Mal. Como si no hubiera entrado nunca a quirófano. Sangró toda la noche y tenía mucho dolor. En la mañana, en cuarto, entre otros cirujanos, arreglaron el desmadre que hizo. ¡Eh! Es que así pasa. Por eso sean honestos. Ya, digan, ya es hora de irme. Doctor Manu Uro nos cuenta. En época de COVID, salía del turno a las 5 de la tarde. Pero justo ese día me salí antes a una comida, pues dije, ¿qué puede pasar? En eso estoy apenas dando mi primer traguito a mi miche. O sea, estaba tomando. Y en la televisión sale mi... ¡Oh! Y en la televisión sale mi paciente queriéndose tirar del primer piso. ¿Qué es eso? Anexo evidencia. Imagínate que dice... ¡Ay, güey! Y aquí nos poso la foto. Háganle su... Y estaba desnudo. Es que, amigos... Luego la pandemia aún no lo dejó. Así de... Me voy a ir a tomar una cervecita. Ya voy saliendo. Y en la... Eso está bueno. A mí me pasó con una amiga. Un día les voy a contar esa historia y la voy a invitar. Pero es una amiga que es radióloga. No voy a decir más datos. Pero, este... Pues cometió un error por ahí. Y terminó en las noticias, amigo. Yo estaba así igual en Twitter. Cuando de pronto veo una foto, digo... Esta se parece a mi amiga. Y veo el pie de foto. Ahí estaba su nombre. Y la había subido un reportero de mala fama. ¡Ay, no, no, no! Ya en la tarde me habló y me dice... ¿Qué crees que me pasó? Le digo... Ya sé. No te había querido decir. Pero ya vi en las noticias en Twitter. Like si quieren que les cuente ese chisme. Pero que lo cuente con ella presente. Casi, casi la corren de... Y aparte anda... Andaba o no anda en un alto nivel. Muy acá. Pero porque se lo tiene ganado. Estudió mucho. Acá ponen una... Ponen una tomograf... Bueno, sí es tomografía, ¿no? Sí es una tomografía. Pero es... Miren, se ven las costillas. Se ve la columna. Y se ve la pelvis. Pero miren lo que está entrando ahí por el hueco pélvico. ¿Ya vieron? ¡Una mano! ¿Qué anda haciendo allá? Amigos, pero aparte... Pero no es mano de ser humano. Por las falajes. Es una manita de puer... ¡No sean puercos, cochinitos! Le metieron una mano de puerco por allá abajo. Y seguramente no le salía. Entonces, ¿qué? ¿Por qué se andan metiendo tantas cosas? Sus fantasías, cochinitos y cochinotes. Si me hubiera traído mejor el grandote. ¡Ay, no sean groseros, cochinos! Llega una puérpera, o sea, una persona que había tenido a su bebecito, a urgencias a los cinco días del puerperio. Con dolor abdominal en hipogastrio y en fosas, o sea, en la región de abajito, debajo del ombligo, en el vientre que le llaman. Llegó con dolor abdominal en hipogastrio y fosas ciliacas. Le pregunto cómo está el sangrado y me dice que desde que salió del hospital no sangraba. Pero pues tiene que salir los loquios, o sea, los como pedacitos de sangre. Dice, bueno, vamos a revisarla y ¡pum! ¿Qué? ¿Cómo? Por eso no sacaba la sangre. Para los que no sepan, cuando una mujer tiene a sus bebecitos, pues los días subsecuentes va saliendo como pedacitos de sangre, que se llaman loquios. Y hay que ver que no huelan mal, que no tengan consistencia. Pero esto no le salía nada. Pero miren por qué no le salía. Dice, vamos a revisarla y ¡pum! No había orificio vaginal. Estaba suturado. Amigos, le cosieron allá abajo. ¿Cómo va a sacar todo? ¿Cómo que él se lo vaya? Amigos, por favor. Bueno, puede ser un buen método anticonceptivo, porque no hay dónde. Amigos, yo por eso nunca me dio cosas suturar allá abajo. Yo pude haber sido él. Yo pude haber suturado, pero ya les dije que en ginecología yo solamente en mi vida he atendido un parto y era de una multigesto. O sea, de las que ya habían tenido muchos bebecitos y salen luego, luego. Porque luego a mí me daba miedo que se me fueran a desgarrar y luego yo ahí cosiendo. No, 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 no. ¡Qué fuerte! Un viejito de 90 años es extubado por sepsis urinaria después de un mes de estancia. Ay, amigos, lo que es querer vivir a los 90 años saliendo de una intubación. Es que luego hay viejitos bien fuertes. Dice, después de un mes de estancia, o sea, había estado intubado un mes. Es dado de alta. Al cambiarse la bata por su ropa... ¿Qué? Pobrecito. Al cambiarse la bata por su ropa, que se cae, golpe en el cráneo y que se muere. A la B. A L B. Familiares echando la culpa a todos menos a ellos. Pues, ¿cómo le van a echar? Es que aquí, pues si aquí no es guardería, ustedes tienen que ir a cuidar a sus familiares. Ya la había librado el pobre viejito. ¡Y tómala! Así, tómala. Este señor así, ¡pum! Amigos, pobrecito. Tanto que le había costado sobrevivir al tubo. Dice, cuando la MIP, que estaba de guardia, llegó a las 8 de la noche aproximadamente a la tococirugía, con una perforación de fondo de saco posterior y choque hipovolémico. El fondo de saco posterior es como un espacio que se encuentra detrás del útero, pero pues para llegar ahí se debió de haber perforado... Bueno, no del útero, de la vagina útero. Y choque hipovolémico. O sea, se estaba ya... Los signos vitales se le estaban yendo hasta abajo porque estaba perdiendo sangre de que se le había perforado ahí. Era la guardia de San... ¡Ay, cochinita! Era la guardia de San Valentín. La acompañaba otro MIP que no estaba de guardia. Amigos, pues es que le metió con mucha potencia. Eso es de gente muy cochina. Para darle su regarrote de San Valentín. Amigos, imagínense que les perforan allá. No, amigos, por eso no sean golosos. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué buen chismecito! Like si tú eres linterna para que vengas a Diagnóstico a contarnos tu chismecito. Edna Lire nos cuenta. Un compañero de básicos... Que yo no sé qué sea de básicos. No entiendo qué es eso de básicos, pero es un área de Nelims. Un compañero de básicos... Acuchilló a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad en la calle. Así de... ¡Órale, por no ponerme mi luz! Este llegó sangrando a urgencias y nuestro compañero atrás de él echando navaja a diestra y siniestra. ¡Órale, guárdenme este fierrito! Todos corrimos. Es que les digo que parece que es exageración. Pero les digo que un día afuera del hospital donde yo trabajaba, al ginecólogo lo balearon. Por suerte le dieron en el pie. Sí, les he contado esta historia que lo balearon. ¿Quieren que se las cuente a detalle? Like si quieren que un story time de balearon a mi compañero ginecólogo. Al fin que yo ya no trabajo ahí. Puedo decir nombres. Pero la verdad es que como no me acuerdo de los nombres. Luego ni me acordaba de los nombres de los doctores de medicina interna. Pero lo balearon. Y dicen que era porque andaba con este... Con... O sea, andaba de coscolino con una señora. Y ella estaba casada. Y el marido le fue a dar ahí afuera del hospital. Y lo metieron a urgencias. Like si tú eres el ginecólogo y quieres venir a contar tu historia. Aquí. Y alguien le pone... Excelente ambiente laboral. Dice... Jaja, temí por mi vida. Ahí me ves escondida debajo de un escritorio. Dice, en la 47, o sea, en la unidad médico familiar número 47 en la Ciudad de México. Pasó lo mismo. Pero el que apuñaló uno de los guardias a uno de los de alimentos de la noche. O sea, don Poli se enojó. Pero por lo regular los Poli son buena onda. Bueno, con los médicos. Porque luego con los pacientes y familiares son mala onda. Pero entonces el policía lo apuñaló. Y lo encontramos en los chocadores. Lo metieron al APE. O sea, a la parotomía. Pero ya era muy tarde. El vigilante huyó. Pues es que luego se andan peleando. Yo por eso no le hablaba a nadie en el IMSS. Para no andar de peleas. Por eso les digo que no me acuerdo de los nombres de los dos. Si no, ya saben que yo se los digo todos. Pero no me acordaba de los nombres. Si no, se los decía, amigos. Armandito nos cuenta. Estábamos operando a un baleado tipo sábado a las 11 de la noche. Pero llovía a cántaros. Se quemó el tablero de electricidad principal porque le caían baldazos encima. Es que luego no cuidan bien las áreas. Pero ya estamos en Dinamarca. Obvio, se cortó la luz. El humo inundó todo el hospital. Nunca arrancó el equipo de emergencia. Porque ven que cuando se va la luz, entra otra corriente. ¿Y cómo lo operaron? Dice, terminamos de operar con una linterna. Amigos, es que luego les digo. Nosotros los médicos mexicanos somos, miren, unos warriors. Por eso nos quieren mucho a nivel internacional. Pero ustedes en México no nos valoran. Porque hacemos cosas con tan poco. Dice, cuando el gine de turno no quiso pasar a cesárea de urgencia a la paciente con dilatación de 4. Recién diagnosticada con VIH al ingreso. Solo porque no quería levantarse y era domingo. Ay, son bien flojos. Luego para trabajar. Y no dudo que luego sea también porque son discriminadores con esos diagnósticos. Romel López cuenta. Paciente mujer primigesta de 17 años. Amo su inocencia. 17 años. Diabética tipo 1. Persona con diabetes. Dice, con ceguera por retinopatía. Ay, es que luego les digo que luego los pacientes con VIH. Los niños sobre todo que tienen un buen contexto, una buena red de apoyo. Les va bastante bien. Pero luego también hay otros pacientes con diabetes tipo 1 que luego, luego empiezan ya a los pocos años del diagnóstico. Como no se cuidan, pues ya empiezan con daños. Ceguera por retinopatía. B. ¡Eh! VIH positivo. Clamidia sin control prenatal con embarazo de 34 semanas de gestación. Ella y el producto fallecieron. Pues sí, amigos. Y estaba en fase de sida. Ay, por eso es tan importante las redes de apoyo. En diagnóstico, próximamente en la tercera temporada vamos a traer a uno de los encargados de una asociación civil que se llama Casa de la Sal, que atiende a personas que viven con VIH, pero no a las clásicas personas o a los que todos conocemos, sino a justamente historias como mujeres sin red de apoyo a niños con VIH. Se llama Carlos, nuestro invitado, igual que el primer Carlos que tuvimos que vive con VIH y que es enfermero. Y que vayan a ver el chisme, está muy bueno. Pero nos va a contar muy buenas historias. Bueno, muy trágicas historias, pero para reflexionar, para que veamos otras realidades que existen. No puede ser. Ay, no, 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 no. Qué triste. Dice, ¿cómo se embaraza una menor de edad con ceguera y todas esas comorbilidades? Pues obviamente porque abusaron de ellas. No sea ridículo, tú, Rome López. Ay, no puede ser. Por eso es tan importante una buena red de apoyo. O que busquen ayuda. Hay muchas clínicas que pueden ayudarles. Marcos Esaú González nos cuenta. Cuando una adscrita se me insinuó en consulta a solas y me ahorcó. Oiganme. Oiganme. Me ahorcó. Oiganme. Cochina. Es que les digo que luego las doctoras, muy especialistas, subespecialistas, ya a los 40 años, pero solteras. Está bien su cuerpo, su decisión. Pero eso me ha llevado a ver que por lo regular son bien aventadas y bien cuscas. Como ya dice, yo necesito, yo necesito. Se les avienta, pobrecito. Y quién sabe, dice. Y es médico pasante. Bueno, a lo mejor en ese momento era estudiante. Amigos, ¿en qué hospital habrá sido? Porque luego hay unas que andan buscando a sus sugar mummies. O a sus, sí, a sus sugar mummies. Like si a ti te gustaría una sugar mummies. Y miren, de verdad, si ustedes son flojos y les gusta ser mantenidos, búsquense una doctora de esas de 40 años solteras. Porque muy guapas, muy subespecialistas, pero solteras, amigos. Está bien, pero lo malo no es que sean solteras. Porque cada quien puede vivir su vida como quieran. El problema aquí es que reniegan así de, ¿por qué estudié tanto la subespecialidad? Se me está yendo el tren. Digo, ellas lo dicen. Otras mujeres son muy felices así solteras a sus 45 años. Pero bueno, vamos a la siguiente. Alquimista nos cuenta. Un residente que estaba rotando en urología, fue urgencias a ayudar a colocar una sonda al foley por estenosis. Perforó con la guía el intestino. ¡Ay, qué feo! Hasta a mí me dolió. Cuando van a poner la sonda al foley, pues ven que tiene el agujerito por el nepe para que entre. Pero luego hay estenosis, o sea, está muy cerrado y no se puede. Ya sea porque le hayan puesto muchas ondas o por malformaciones anatómicas. Entonces hay que poner un alambrito para que vaya entrando poco a poquito y ya después se va metiendo la sonda. Obviamente eso lo tiene que hacer un ginecólogo o alguien experto. Lo puede hacer un médico general, pero que sea experto. Pero este, siendo experto, un residente ya se le fue y perforó las tripas con el alambrito. Hay amigos, el alambrito. Vamos a la siguiente. Edgar López cuenta, cuando el residente de segundo año de ginecología le hizo maniobra de Cristel, de Cristel era una paciente, ocasionando sufrimiento fetal y la muerte del producto. Aunado a eso, dijo que fue culpa del MIP de pediatría que no supo reanimar. ¡Ay, cómo va a ser culpa! Tú no lo supiste sacar. Dice, yo era interno y mi R de guardia nunca me fue a apoyar. Es que luego los dejan solitos, amigos. No dejen solitos a sus residentes, cuídenlos. Yo nunca tuve residentes después de que salí de la especialidad, porque en el hospital donde estaba solamente había MIPs. Pero a veces sí les enseñaba, a veces no, porque no me daba tiempo. Porque, insisto, me daba el tiempo de explicarles, pero a veces sí no tenía muchos. Sí tenía muchos pacientes porque tenía que ir a pasar todos los de piso, que eran 11. Bueno, dependiendo, había entre 7 a 12 pacientes. Luego irme a urgencias, luego las interconsultas y luego la consulta. Entonces luego no me daba tiempo. Y luego también a algunos MIPs les valían. Entonces, si a ustedes les vale, pues a mí también. Vamos a ver. Pero próximamente voy a ir. Ya saben que yo siempre daba clases. Y me gusta mucho dar clases. No más que no pagan tan bien. Pagan más en una historia de Instagram, amigos. Por eso estamos como estamos. Pero bueno, ya voy a ir a dar un congreso ahorita en octubre a Cancún del CTO. Vamos a seguir viéndole esta historia. Sabash cuenta, nuestro ex jefe de enseñanza, súper cristiano y homofóbico, y que resulta y resalta que tuvo sus asuntos con un interno. Que hasta se lo llevó de viaje a Cuba. Ay, cochinotes. Y acá la cuenta está privada, la que seguía. Y después dice, el giro a esta historia cuando supimos que es influencer el interno. Ay, que estos internos son muy sugar. Yo he visto muchos internos que buscan a sus sugar daddies. Pero miren, cada quien sobrevive en esta vida como pueden. Algunos venden saludos en 3 mil pesos. Algunos cobran sus meet and greet. Que por cierto, ahora que fui a grabarlo de este Te Consulto, Te Chisme. Qué bonito, amigos. Me divertí bastante. Me la pasé muy bien. Y prefiero esas cosas. Prefiero no andar. Ven que hay muchos que cobran sus meet and greet. Que para conocerlos. ¿Cómo les van a cobrar a la gente que los quiere conocer, amigos? Pero bueno, cada quien se gana la vida como puede. Unos siendo sugar babies. Otros cobrándole 3 mil pesos el saludo. No hagan eso, amigos. Se ven mal. Estudien. Trabajen. El YouTube es un trabajo. Crear contenido es un trabajo. Cobren por su trabajo. Pero no les cobren a quien los ve. A mí no me gusta eso. Pero bueno, ven que ahorita incluso va a venir hasta la Bárbara de Regil. Ay, debería de ir. Este video va a salir el 3 de septiembre. Que es domingo. Ayer, sábado 2 de septiembre, vino la Bárbara de Regil. Pero lo estoy grabando hoy miércoles. Like si quieren que vaya. Bueno, no sé. Ya no voy a poder. Pero estaría muy bueno que fuera a este gimnasio donde viene la Bárbara de Regil. Y nos veamos frente a frente. Porque hoy hay un chisme muy bueno. Quédense hasta el final de la temporada de Diagnóstico. El último capítulo de la temporada es con la abogada Marce. Que ya grabamos con ella. Y ahí, en el último minuto, le revela un chisme. Pero miren, señor chisme, diría el chucho. Pero estaría muy bueno que fuera. Porque ven que la barbita cobra. Cobra, pues no sé si sus saludos, pero cobra por ir. Ay, amigos, a mí no me gusta cobrar. Bueno, cuando son empresas grandes, sí. Pues por tienen y que paguen. Pero a la gente no hay que cobrarles. Yo a mí me gusta ir a saludarlos. Como ahora que fuera te cuento tu chisme. Déjenme en los comentarios a dónde les gustaría. A qué hospital, afuera a qué hospital. Les gustaría que fuera y que la gente fuera a contarme su chisme. Estoy pensando ir a Guadalajara, mijo. Y nos llevamos a todos los de Ucruna. Porque hay que grabar con la Isabel Salas. Hay que grabar con la Ami Rey. Que la conocí en persona en el Bitcoin. Hay que grabar con otros creadores de contenidos de Guadalajara. Déjenme en los comentarios con qué creadores de contenido de Guadalajara. Para que vaya a grabar ahí el podcast. Qué buen chismesazo se viene. Pero bueno, continuamos con las historias. Rey Mapache nos cuenta. Nació un bebé con sífilis neonatal. Ay, amigos, pobrecito. La sífilis les deja muchas alteraciones. Por ejemplo, acá dice prematuro, microcefalia. O sea, el cerebro es chiquito. Microtalmia. Apgar 6 de 8. O sea, casi no respiró al nacer. Mamá lesbiana de 18, 20 años. No conocía siquiera el nombre del papá. Su pareja quería un bebé y la convenció. Y la convenció de tener relaciones sexuales con un vagabundo. ¿Qué? Amigos. Por eso, fíjense con quién se mete. Todo por la otra. Dirían los abuelitos. Cada vez estamos peor. Pero bueno, siempre se ven ese tipo de cosas. Me sorprende porque todas las generaciones siempre se asustan de algo nuevo. Dicen, no, es que antes no se veía esto. Pues antes no se veía porque tú no habías nacido. Pero claro que se veían. Los seres humanos siempre hemos cometido las mismas tonterías. Desde hace años. Nada más que se van adaptando. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Los de mi generación, cuando yo tenía 7, 8 años, había un programa en la televisión. Que se llamaba... Este, no era sentido supuesto. Ese era un grupo también de esa época de los 90. Pero era como de chavos que iban a bailar. ¿Te acuerdas, amigo, cómo se llamaba? Salía los sábados. Déjenme en los comentarios. Pero eran concursos de baile. Y salían en la televisión. Valores juveniles creo que se llamaba. Y salían como a bailar. Lo mismo que hacen ahorita en TikTok, amigos. Es lo mismo. Ay, es que son ridículos. Antes bailaban igual de ridículos. Es que sus coreografías en los 90 bailábamos la Macarena. Y el aceregé. A, de, 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 de. Por favor. Entonces ahora... Ay, no. Los TikTok. Ay, todos hacemos esas ridiculeces. No, no sean en este. Ahí haciendo los chicos. Por ejemplo, los que se burlaban de que... Ay, ¿cómo siguen viendo Timbiriche? Ahora vamos a ir a ver RBD. Por favor, el reencuentro. Que el reencuentro de Timbiriche. Que el reencuentro de B7. Ahora va nuestro reencuentro de RBD. Cada vez las que nacen hacemos lo mismo. Nomás que les encanta hacerse... Ay, no. En nuestra generación no hay. Ridículos. Dice... Una enfermera se suicidó por un amor platónico del servicio de neurocirugía. Fue hace 20 años y aún es tendencia. Qué fuerte. Like para que me cuenten en qué hospital pasó eso y vayamos a investigar. Porque ya se viene la noche de brujas, amigo. Vamos a traer a las morras malditas también para que vengan a contar historias de terror hospitalario en un podcast especial. Va a ser un híbrido entre pod... Sí, hay que hacer ahí en el escenario del podcast y ponemos así todo tenebroso y compramos una ouija y todo. Ahí aparte mi mamá se ha de asustar cuando digo ouija. No juegues a la ouija. A decir mi mamá. Ay, por favor. Si he hecho cosas peores. He hablado con demonios del mismísimo infierno como el Dallas. Que no juegue a la ouija, por favor. Pero bueno, vamos a pasar. Pero vayan dejándome en los comentarios sus historias de terror para que las tomemos en cuenta también, amigos. Del terror hospitalario. Nos cuentan 35 residentes y mips guacareando y con diarrea en una guardia por la cena del comedor del hospital. Ah, ya, amigos. Yo por eso, sangroncito, sangroncito. Pero nunca comí en el hospital, en el internado, ni en la residencia. Era muy raro que fuera al cucas ahí en el G.A. Porque para los que no sepan, al, este, iba a decir al restaurante del G.A. Al comedor del G.A. le dicen el cucas. Porque en el hospital viejito salían cucarachas. A mí todavía me tocó conocer al cucas original. Pero ya después el cucas nuevo del hospital del G.A. Parece salón de fiestas, amigos. Like si tú también estás en el G.A. o has estado en el G.A. y verdad que parece salón de fiestas. Pero ustedes no conocían el cucas. Era un salón chiquitito. Y salían cucarachas, amigos. Bueno, yo nunca vi las cucarachas. Pero yo, por eso ven que soy, este, sangrón. O sea, yo se los conté en uno de los primeros videos de, uh, hace mucho. Eh, que conté mi primera guardia en el internado. Y les conté que, este, que pues, yo no, a mí no me gusta. Soy sangrón. Es con los platos recién mojados y las cucharas. Porque ven que los lavan luego, luego. Me fui a comer al Sambor que estaba fuera del G.A. Que apenas llevé a los de Ucuna cuando fuimos a comer ahí. Me fui a comer. Pero me tardé como una hora. ¿Por qué no me servían de comer? Pero llevaba como 12 horas sin comer. Cuando regresé me dijeron, ¿dónde estabas? Pero, pues, después le dije, fui a cenar. Pero una, una doctora de urgencias me vio que estaba ahí en el Sambor. Y desde entonces fui el interno Sambor. Toda la rotación de urgencias. Pero es que tenía hambre, amigos. Pero bueno, por eso les digo. Yo no sé cómo me alcanzó para ir al Sambor. Ahora que lo pienso, si era bien pobre. Pero bueno, a lo mejor me gasté todo. Pero como no encontraba dónde comer, pues fui ahí. Adria Lara nos cuenta. A una paciente le hicieron una amputación supracondilia. O sea, le cortaron su patita. Termina cirugía y la pieza fue embolsada en su bolsita amarilla y bajada a patología. Recuerden que como son restos humanos, pues se tienen que poner en... Pues no es como que se vaya a la basura. Le cortas su pie o le sacas la placenta. No se va a la basura. Se va a los residuos biológicos peligrosamente infecciosos. Y la bajaron a patología. O sea, al área donde se estudian esos residuos. Al día siguiente avisan que la... Al día siguiente avisan que la pierna apareció en una cantina. ¿Qué? ¿Cómo que en una cantina? Pues el camillero andaba grifo y saliendo del quirófano se fue a seguirla. Y miren, ponen la noticia. O sea, sí es real. ¿Ustedes creen que se inventa todo esto? Nos ponen una foto de la noticia de periódico. Y dice, causó terror. Empleado del IMSS robó pierna humana y la dejó en vía pública. Y ponen ahí en... Supongo que en una cantina. Y ponen la foto de la cantina y la moto. Amigos, qué fuerte, verdadera. Like si tu camillero también se pone grifo y se anda robando las piernas de las pacientes. O de los pacientes. Qué fuerte. Cuando un camillero de mi hospital estuvo implicado... Cuando un camillero de mi hospital estuvo implicado en un homicidio. Y el IMSS nunca lo dio de baja hasta que lo fueron a buscar para detenerlo. Porque resulta que él fue el asesino. Pues es que... Pero uno por sindicato no lo pueden correr. Bueno, ya, o sea, pero... O sea, puede ser presunto. Pero pues es como si a mí me acusaron como que me acusaron de ser misógino. Y que eso de todos modos no me quitaría mi trabajo. Nada más. A mí me encanta que ustedes se inventan cosas que no me pueden quitar mi cédula y mi trabajo. Viejo ridículo es el Dalas. Pero bueno, que por cierto ya ha pasado 84 años y no ha subido el debate. ¿Por qué creen que no lo subió? Pobre viejo ridículo. Vayan a decirle pambacitos. Porque sé que en esta transmisión en vivo, ahorita que se está estrenando el video, andan sus pambacitos ahí. Vayan pambacitos. Que ya me di cuenta que son pambis. Y por eso ponen en sus emojis de un pan y de una abeja. Pan bi. Ah, este, yo les voy a decir panes abejas. Los panes abejas. Monserrat nos cuenta. Año COVID. O sea, 2020. Época navideña. Ay, en medio de la segunda ola. Muchos enfermeros del piso pidieron días y había estudiantes y nuevos cubriendo. Era la guardia del 24. Un enfermero... Un enfermero conectó la nutrición enteral a una vía del catéter venoso central. Ah, ya, amigos, les andan pasando comidas donde sean. ¿Por qué son ridículosas? Si no anden... Fíjense. Por eso luego se complican los pacientes. Y miren, aquí hay una historia parecida. Dice, en mi internado le pasaron un Ensure, o sea, de estos como licuaditos con altos en proteínas, al paciente por el catéter venoso central. Todo porque la pasante de enfermería pensó que era NPT. La jefa de enfermería la escondió mientras nos ponía el dedo a los mipsitos diciendo que indicábamos Ensure intravenoso. Ay, ¿por qué van a andar? Ustedes, pues si la tonta fue ella. Es que luego cuando hay un error de enfermería, todos somos compañeros, lo sé, pero hay de errores a errores. Cuando... Ay, doctor, póngale ahí que usted me dijo. O póngale las indicaciones que me le indicó más tarde para que ya no lo tenga que hacer. Y yo de buena onda luego hacía. Pero ya este tipo de cosas no se pueden andar escondiendo. Y luego la jefa de enfermería. Pónganlo, pongan... No, no lo pongan. Javier Ushka cuenta. Un cirujano estuvo llamando al hospital por tres días seguidos preguntando por el anestesiólogo que lo necesitaba para una cirugía de urgencia. El anestesiólogo no contestó los primeros dos días y al tercero nos enteramos que salió de vacaciones. Resulta que el cuarto día el cirujano lo encaró en el gym porque estuvo de bandido... Resulta que el cuarto día el cirujano lo encaró en el gym porque estuvo de bandido con su esposa. Es que, amigos, se comparten las cirugías entre los cirujanos y los anestesiólogos y también las esposas. ¡Viejos cochinos! Rache nos cuenta. El camillero de cierto centro médico nacional al que le gustaban... ¡Al que le gustaban las frías! Y no precisamente la cerveza. ¡Cochinos y necrofílicos! ¡Ni el damer se atrevió a tanto! Que, por cierto, estoy ahorita empezando a ver el documental de La Mata Viejitas, La Mata Viejita. La Mata Viejita, La Mata Viejita, La Mata Viejita, La Mata Viejita. ¡Qué buena está! Me gusta mucho la creatividad de Amandititita. Sería mi amiga. Like si quieren que invite a Amandititita al podcast. Me gusta mucho. Sale a comer, les da su amistad y en la mañana ya frías están. La Mata Viejita, La Mata Viejita. Le gustaban al camille. Es que luego son bien cochinos. Pues si el otro que estábamos contando se llevó la patita. ¡Ay, amigos, qué fuerte! Cuando era niño presencié como una madre perteneciente a la secta de testigos de Jehová dejó morir a su hijo por no permitir que le pusieran sangre. Por eso insisto, Dios nos quiere a todos. Aparte, ¿pa' qué si la sangre a los 90 días se recicla? Dice, luego hasta le di un puñetazo a la doctora que le dijo que había que ponérseles. Es que se ponen bien agresivos. Dice, la arquitecta posee. Casi pasa con una prima lejana. Había sufrido quemaduras en todo su cuerpo en un intento de suicidio. Incluso vinieron desde su ciudad a donde estaba internada miembros de la secta para convencerlos de no transfusionar. ¡Ay, amigos, ya no se iba a ir al cielo! Si se había tratado de suicidar, ya desde eso es pecado. Ya no se iba a ir al cielo. ¿Qué le costaba que le pusieran sangre pensando que fuera pecado? ¡Ay, por favor, ridículos! Yo bien sacrilejo, ¿verdad? ¡Qué importa! Dios nos quiere a todos. Dice, pero sus hermanas se pusieron firmes y se salvó. Y alguien más pone, en el hospital donde hice la residencia llegó una nena de 15 años con trauma cerrado de abdomen. Lesión esplénica, o sea, el vaso se le había roto. Choque hipovolémico, se estaba desangrando y se le estaba muriendo. La paciente era testigo de Jehová. Se puso de acuerdo el equipo quirúrgico y se le hemotransfundieron tres concentrados eritrocetarios. O sea, tres paquetes de sangre. Me encanta que yo puedo descifrar todas estas abreviaturas. Me siento como vi la película esta de Christopher Nolan, la de Prestige. Está muy buena. A mí me gustan todas esas películas que tienen que ver con ciencia más allá, tiempos, líneas temporales. Nadie dijo nada y la nena se salvó. Fue por obra de Dios, no por ustedes, pecadores. Si Dios ya había dicho que no se tiene que utilizar la sangre. Eso sí, no es pecado, pero sí puede estar penado por la ley. Pero bueno, nadie se entera y nosotros quedamos como superhéroes. Pero yo nunca he hecho eso, amigos. Vayan a decir, el doctor incentiva a que se pongan sangre. Pues sí, voy a incentivar. Porque recuerden que se acerca el... Si mal no recuerdo, a finales de septiembre se celebra el Día Nacional de la Donación. Entonces, por favor, donen. Dulce Navarro nos cuenta. Paciente super grave en medicina legal. Presentó interconsulta hasta con los tres pelos de la cola de elefante para radióloga. La residente me la niega como Judas a Jesús. Le doy la noticia al residente. Va él, regresa con el estudio. Ah, ya. Y la boca llena de labial. Es que esto pasa muy frecuentemente. Que luego tú quieres que... O sea, una interconsulta es ir a pedir que otro servicio, ya sea, no sé, tú eres medicina interna y quieres que cirugía vea a tu paciente. Pero a veces no aceptan. Así de... No, no voy a aceptar tu interconsulta. Pero va alguien que se los liga y luego, luego aceptan. Viejos ridículos. Llevo a mi abuelo al hospital con una fractura en la pierna. Entonces me dicen que no había yeso para ponerle. Del empingue que cogí, o sea, del enojo que cogí yo creo, le di un... Le di un puñetazo a la camilla que había ahí. Ay, amiga o amigo, quién sabe quién seas. Pero debes de controlar tus emociones. Eso de andar golpeando es muy de fifes. O muy de personas con bipolaridad. O de trastorno límite de la personalidad. Pero bueno. Dice... Sí, si eres un fifa. Y peé que no tengas trastorno límite de la personalidad. Conclusión. Me pusieron un yeso en la muñeca porque me la fracturé con los golpes y a él no le pusieron nada. Ah, ya, amigo. Y a alguien le puse... Interconsulta psiquiatría. Sí, amigos. O sea, no estoy mintiendo ni estoy estigmatizando. Pero no es normal andarle pegando a alguien. ¿Sabían ustedes? Ya lo hemos dicho en los podcasts con la psiquiatra. Que por lo rural las personas que hacían el cutting de los emos eran los trastornos límite de personalidad. Sin despertar ni... Me encanta porque yo mi única referencia a este... Emo son los de Kudai. Sin despertar ni... Una estrella fugaz. Zorrobus cuenta. A un médico en su primer día de urgencias del IMSS se le presentó al final del turno un infarto con paciente nada cooperador. Y fuera de sí. Pues que luego se ponen como les duele mucho. Están como... Muy ansiosos. Le dio la chiripiorca al médico... Al... La chiripiorca. Para los que no sepan, la chiripiorca es que se queden así como todos tiesos. Ay chaparro. Ya empezaste con tus chiripiorcas. Permíteme. Y se le dio la chiripiorca al médico. O sea, se quedó estático. El enfermero intentó hacer RCP y yo el MIP estaba dando las indicaciones. Ah, y es que luego los pobres médicos que es... Y luego son médicos generales. Les da como el telele de que les da miedo ahí todo eso. Pero por eso hay que prepararse bien. A mí cuando me decían... Es que doctor vaya a ver este paciente de urgencia. Y yo, pues ahí tienen a los médicos de urgencias. Es que son médicos generales. Ah, si te vas a ir a... Si te van a contratar como médico de urgencias es porque tienes la formación y la capacidad pertinente. Amigos, insisto. Los médicos generales no valen menos. Pero tienen entonces que demostrar su poder satánico y hacer bien las cosas. Les digo, porque a mí me daba mucho coraje. Ay, es que son médicos generales. Ay, ¿qué tiene? Yo no los contraté. Si están en el servicio de urgencias, que cumplan sus funciones. Si no, entonces que no acepten contrato. La verdad, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios. Miranda nos cuenta. Llega un chico de 17 años. Le dispararon en el abdomen. Cirugía inmediata. Y después de un mes, alta y todo bien. A los 10 días llega de nuevo. Con de nuevo, con lesión por arma de fuego. Ahora en región inguinal derecha. Ya, amigos. Pues en qué pasos andaría. Pero bueno, él es la víctima, ¿no? Pero hay que... Perdió la pierna. Un mes después de cirugía, regresa de nuevo por una lesión. Pero ahora en la pierna izquierda. Literal. Intoxicación por plomo. Para los que no sepan, PFE significa proyectil de arma de fuego. O sea, para decir balazo. Les digo que a mí me encanta porque nosotros sabemos las abreviaturas para poder explicar. Dice Daniel Aguilar. De ginecología me enviaron a presentar una paciente a medicina interna por hipotiroidismo. Ay, pero pues también los ginecólogos pueden tratar hipotiroidismo. Pero bueno, está bien. A medicina por hipotiroidismo. Nada más que se olvidaron del detallito de decirme o anotar en el expediente que la paciente... Que la paciente no tenía tiroides desde hace 8 años. Pues claro, por eso es el hipotiroidismo. Porque no tiene tiroides. No veo... Ay, amigos, nada más... Dice, de remate confundí a la médico de base con una... Pues está bien para que se vea más joven. Pero qué tiene, o sea, pero qué tiene... Pues sí tiene hipotiroidismo. Pues por eso, porque no tiene tiroides. Por eso no, por eso tiene hipotiroidismo. Ay, amigos, están muy raros sus historias a veces. Karen Mendoza nos cuenta. Paciente gestante con embarazo de 37 semanas de gestación. Inicia trabajo de parto y resulta ser VIH positiva. Pues es que a todas las personas, a todas las mujeres embarazadas se les tiene que hacer un panel viral. De VDRL, VIH... Muchos diagnósticos llegan al momento del embarazo. Se hace la sorprendida, pero... Se hace la sorprendida, pero sí sabía, solo no aceptaba su diagnóstico. Que eso también es muy común y no solamente con VIH, con cualquier... Oiga, ¿usted tiene alguna enfermedad? No. ¿Qué medicamentos toma? ¿Toma medicamentos? Sí, la metformina. Digo, yo sé que la metformina no es únicamente para las personas con diabetes. Pero me pasaba así de... Pues no, que no. No, pues sí, ya tiene como 8 años que me la tomo. Tiene, este... ¿Toma algún otro medicamento? Lord Satán. Es Lord Satán. Lord Sartán. Y le dicen Lord Satán. ¿Por qué? Es que a veces se me sube la presión. Me hacen enojar, amigos. Porque no aceptan sus diagnósticos. Recuerden, para poder vencer al enemigo hay que aceptarlo. Dice... Tengo referencia hospital de mayor nivel, pero no acepta, pues... No acepta a pesar de saber las consecuencias. Llega al otro día a parir. Ay, pero bueno. Por eso que firmen todo y ustedes se deslindan de responsabilidades. Porque las personas son muy necias, la verdad. Vali nos cuenta. Me derivan paciente de 16 años de la Guardia General por cólicos. Se hace parto en el consultorio de la guardia. Su madre se desmaya. O sea, la llevan y seguramente ni sabía que estaba embarazada. Y la paciente me dice. Mañana tengo recuperatorio de historia. O sea, tiene un examen de historia. Los hermanos corrieron corriendo a cagar a palos al novio que se enteró ese día que era papá. Por eso insisto, educación sexual. Para que no se sorprendan de todo esto. Porque al final, pues dicen, pues es que la niña... Pues es que sí es una niña. 16 años ya piensan, pero sigue siendo una niña. Olimpísima nos cuenta. A una interna la mandaron a descongelar la sangre. Y la... Y la puso en el microondas, amiga. ¿Cómo vas a poner un paquete de sangre en el microbo? Bueno, si yo los tiré a la basura. ¿Qué dicen, verdad? Que yo los tiré. Me encanta porque... Oye, ibas a ser moronga, amiga. Ibas a ser moronga. Serguéi Cruz nos cuenta. El jefe de enfermera se come, comió, comía a todas las enfermeras. Sí, cochinote. Además de ser casado, buscaba generalmente casadas. Ay, sus fantasías. Ese no es el asunto. En su grupo de WhatsApp se le escaparon mensajes con una casada y cristiana que hasta ministres en su comunidad por ser un buen ejemplo. Ay, amigos. Cochinotes. Like si también entré en tu hospital. Se meten entre casados cochinos. Carlos García cuenta. Doña, ¿usted es hipertensa? Dicen, no, soy católica. Caído, sea ridícula, por favor, ¿cómo puede? Es que luego sí son así, la verdad. Mejía, el duraco, nos cuenta. Tiempos de violencia. Había soldados resguardando a un paciente. Una o un día hubo un intento de rescate del paciente por la mafia. No encontraban a la R4 de medicina interna para alertarla del problema. Es que luego se quieren escapar. El director... El director le encontró en el cuarto médico con un soldado tirando pasión de gavilanes. Que aquí en México la versión de pasión de gavilanes es la de... Vale más un buen amor que mil costales de oro. Y la grabaron. Bueno, la escena de la iglesia donde salen ahí en el pan es de aquí de Cholula, amigos. Sí nos cuenta. Cuando llegó una chica empaquetada porque un médico general le hizo una cesárea y se le salió de control. Ay, pero ¿por qué un médico general anda haciendo una cesárea? Ya les dije que los médicos generales pueden hacer muchas cosas, pero operar no. Dice, le hizo una cesárea y meses después su papá llegó porque se dejó de tomar sus medicamentos por la depresión de perderla. O sea, sí se murió. No puede ser. Por eso no anden haciendo cosas que no. Primer guardia en un nuevo hospital. Entro a la residencia y veo un colega desconocido en el suelo y sin respuesta a estímulos externos, pero con signos vitales. Amigo. Se habrá tratado de... Lo llevé en brazos a urgencias. Y bueno, pues... Y bueno, pues estaba borracho. Soy hipósmico. O sea, no huele. Ay, amigos. Lo terminaron despidiendo. Ay, amigos. Por eso no se anden emborrachando fuera de las guardias. Bueno, una más y ya. Vacilo de Koch cuenta. Una ambulancia dentro de las inmediaciones del hospital atropelló a una señora dando marcha atrás. ¡Órale! Dice, a la que le acaban de dar de alta en urgencias por haber sido atropellada por una ambulancia dentro de las inmediaciones del hospital. Motivo por el que reconsultó en urgencia. No puede ser. Esto parece como las películas de Christopher Nolan, que les digo que un ciclo tras otro ciclo tras otro ciclo. O sea, había estado en urgencias porque la había atropellado una ambulancia dentro del hospital. Sale de alta y la vuelven a atropellar. Ay, amiga. Pues tú también que no te fijas, babosa. No puede ser posible. Leo, el nombre, no el verbo, dice. Siendo ayudante de cirugía, llegó una paciente que tuvo un accidente en bici y se clavó el timón en la pelvis. Ay, qué fuerte. Cuando le hacen el ultrasonido, se enteran que estaba embarazada y pues todo salió bien. Ella seguía diciendo que era virgen y que se había embarazado del susto. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ay, sí, no. Del susto, pero me embaracé con el fierro. Pero tremendo fierro, y no el de la bicicleta, cochina. No puede ser. Otra más, porque ya se están poniendo más buenas. Dice, la ambulancia llevó a un señor que tuvo un accidente de tránsito y era difícil identificar la cara. Me dieron la identificación y avisé a la familia que había muerto. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que no era su hijo, el cual también había muerto, pero no estaba ahí. Me dieron mal la identificación. Ay, amigos, pobrecitos. Pero bueno, con esta es nuestra última historia. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el capítulo número 12 del Anecdotario Médico. Déjenme en los comentarios cuál fue su historia favorita. Coméntenme y déjenme más historias que ustedes hayan vivido, cosas parecidas, porque las estaremos tomando para el capítulo número 13, que está muy bueno. Denle like a este video, porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra más personas, así que por favor, denle like al video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronia, pero sobre todo síganme en TikTok, donde al término de este video estaremos platicando y echando más chismecito con más historias. Mister Doctor Oficial guión bajo. Suscríbanse y activen las notificaciones, que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones, así que suscríbanse. Y lo más importante, utilicen curvocas. Ay, bueno, sigan utilizándolo, pero ya vamos bajando las medidas. Ahora está muy de moda el dengue. Like si quieren que les haga un video del dengue. Pero eso sí, lo más importante, receten frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Qué bueno chisme! Subo hora, amigos. ¡Ah! Ya me acordé que les iba a enseñar la tortuguita que le hace. Déjenme conectarla porque esta le hace... ¡Ah! A ver, a ver si se ve. ¿Sí se ve ahí? Sí se hace. Es que no la podemos ver porque es verde, amigos, y por eso no se puede ver. Pero mire, vamos a conectar. No te vayas a electrocutar, amigo. ¡Ay! Me la regalaron. Miren, ahí está. Vamos a ponerla. Y este le hace... ¡Ay! ¡Qué bonita, amigos! Y nomás nos trajimos ahora el pollo. Ahí no lo tenemos el pollito. Tráiganlo para que hagamos la fauna, la flora y fauna de acá. Por ahí debe estar y ya vamos a traer al otro cochinito, amigos. Ah, miren, ahí está el otro pollo que ahora no lo trajimos. Pásanelo por acá, amigos. Miren. Ya se descompo. Oye, amigos, vámonos a TikTok. ¡Ajá!